¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al concierto en la estación Tecno! ¿Tienen ganas de cantar y bailar? ¡Sí! ¡Vamos! Al son, 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 suena la estación Al son, 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 en mi corazón Al son, 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 ella es única Así es la música Escucho una melodía Suena el acompañamiento Se va armando la armonía A tocar los instrumentos Ya no va a ser la batería Más que al ritmo y al compás Rulo Ricardo toca el bajo Su energía sentirás Yo canto con alegría La música es ideal Que vibra nuestros corazones Con la escala musical Corre mi paso la ha sido Pam, 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 pam Corre mi paso la ha sido Pam, 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 pam Al son, 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 suena la estación Al son, 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 en mi corazón Al son, 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 ella es única Así es la música Al son, 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 suena la estación Al son, 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 en mi corazón Al son, 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 ella es única Así es la música Los retifazos han sido música Lila, 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 el momento de relajación Si, Josefina, son felices de que pudimos derrotar al virus ¡Cantil, Lila! ¡Super chicas! ¡Super chicas! ¡Super! ¡Alerta, el virus ha vuelto! ¡Alerta, el virus ha vuelto! Tranquila, Lila, yo me encanto ¿Qué pasa? Pujero de melocotón, pincha de melocotón, chaleco de melocotón Pujero de melocotón Era una broma con unos zapatos de la raza ¡Cantil, Lila, era una broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Por favor! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Con el melocotón quedan maravillosos La pincha se quedaba extrañando ¡Hacía un chato, se broma! ¡Hacía un chato, se broma! ¡Es 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 broma! Gracias.